¿De qué conoces a este individuo? ¿Quién es este señor? Pues este señor da la casualidad que vive en mi casa ¿Sí? ¿Y duermen en la misma cama? Pues sí, dormimos en la misma cama ¿Cómo se llama? Derek, ¿y quién es? Mi marido ¡Soy marido que está aquí! Derek, un aplauso para él ¿Qué tal, Amar? ¿No? ¿Qué tal, Amar? ¿Cómo estás? Derek, es un marido de Amena, que tú sí que eres canadiense o no? ¿Tampoco? No, tampoco ¿Y dónde eres tú, Derek? Soy inglés ¿Inglés? Sí ¿Y estabas aquí en Galicia? Sí ¿Cómo acabaste aquí? Oh, estuve aquí 20 años ¿Has dicho che la verdad acá y tú? No, encontramos aquí ¿Sí? Sí ¿Omar, tú eres...? Bueno, yo nacido en California Ah, amigo Pero crecí aquí en España Ah, un gallego aquí, Oxe Estamos un mes claro ¿Y cómo llegaron los está aquí? ¿Por qué en Galicia? Ah, porque él vivía en Galicia Ah, pero vivía, pero no era inglés Sí Y llegó a Galicia ¿Y llegó a Galicia? ¿Por qué? Bueno, porque... Ah, bueno, coincidió, oye Sí Ah, vale, vale, vale Y este vídeo, que creo que la idea actúa ¿Cómo nace este vídeo de patacos y cebolas? Que podemos seguir viendo ¿Cómo sale este vídeo? Bueno, pues... ¿De dónde ven la idea de este vídeo? Bueno, pues... En agosto Estamos aquí Estaban aquí de Inglaterra En vacaciones Estamos comiendo juntos Y bueno, Hideric nos ofreció patacas a todos Y... Porque plantas tú patacas Ya, ya, pero yo digo ¿Quién quieres más patacas? Y... Y... Estamos riendo a mí Y no sé por qué Pero tú que dices, ¿patacas sí? No, patacas, zobolos Tendría que... Yo entereíme de... Yo entereíme de este vídeo Porque sale una prensa Na voz de Galicia Porque es un vídeo que está en YouTube Que ustedes lo pueden ver entero Y que ten xa más de 13.000 visualizaciones ¿No te sorprendeo este éxito? Sí Oh, estamos muy sorprendidos Porque este vídeo Ocurre por un accidente No, no... Después de... Me dice patacas y zobolos Tú vas a ver Mi, 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 mi Una de mis nietos dice Yo voy a hacer una canción con este Sí, sí, con patacas y zobolos Sí, patacas y zobolos Y él se siente con su ordenadura Y hace una melodía en media hora Y después estamos cantando Patacas y zobolos Zobolos Así Espectacular, espectacular Y esto me dijo Bueno, podemos hacer un vídeo de esto ¿Tú dedicaste algo de esto de... Sí, bueno, profesionalmente no No me pagan por ello Pero sí Sí me dedico a hacer cosas audiovisuales ¿Gustos vídeos y audiovisual? Cortos, videoclips Y la pregunta es... Habrá más, ¿no? Otro vídeo, ¿no? Otro de... Bueno, yo voy a... Estamos pensando en hacer una en el año que viene Grelos y rapizas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es un buen día, ¿no? Me parece un... Dereck, me parece una idea maravillosa Moitas gracias, Omar Moitas gracias, Dereck Por el sentido de humor Moitas gracias, Amena Da gusto que haxe xente en Galicia Como a vos, de verdad Un aplauso grande para él, por favor Moitas gracias Gracias